Hola, te doy la bienvenida a la semana del curso en donde aprenderemos sobre un personaje muy importante que sienta las bases para el modelo pedagógico de la educación que recibes en la Ibero. Se trata de Ignacio de Loyola. Vamos a revisar su vida, su historia y cómo sus aportaciones siguen vigentes hoy en día. Vamos a revisarla. Ignacio, cuyo nombre en realidad es Íñigo, nació en Aspeitia, un poblado en el País Vasco a finales del siglo XV. Él nació dentro de una familia bastante acomodada, bastante estable y esto le permitió tener ciertos privilegios. De hecho, se sabe que en su juventud, él tuvo, podríamos llamarle, varios vicios en torno al juego, a las mujeres e incluso pleitos que lo llevaron a tener problemas con la ley. Sin embargo, esto no determinó su vida. Posteriormente, él inició su carrera militar y de hecho tuvo un primer enfrentamiento contra el ejército francés en Pamplona, lo cual lo llevó a tener un hito importante en su historia, pues recibió un cañonazo cuya repercusión fue la pérdida de una de sus piernas. Sin embargo, eso no lo desanimó y aún cuando tuvo una larga convalecencia de 10 años, ese fue un periodo importante para encauzar la siguiente etapa de su vida. Y en este sentido, los libros fueron muy importantes, en especial aquellos que tenía a la mano y se contaba ni más ni menos que ejemplares acerca de la vida de los santos. Conforme fue leyendo estas biografías de santos, él se inspiró mucho en las vidas ejemplares de estos personajes. De modo que surgió en él el deseo de llevar también una vida ejemplar, una vida encauzada hacia los demás. Para ello también surgió su inquietud por visitar Jerusalén y mira, no era un lugar cercano. De hecho, se propuso ir hasta allá y lo hizo. Recorrió más de 3.000 kilómetros durante 18 meses, llevando una vida bastante humilde. De hecho, tenía que mendigar alimentos. Incluso tenía que quedarse a dormir, muchas veces a la intemperie. Y en efecto, llegó a Jerusalén. Esto fue en el año 1523. Sin embargo, como era un lugar bastante peligroso para los extranjeros, fue deportado al poco tiempo. Y con esto se planteó un nuevo objetivo. Seguir ayudando a los demás, pero de otra manera. Y para esto inició sus estudios en latín. Sus estudios universitarios que realizó, de hecho, en España. Regresó a su país de origen para estudiar. Para este momento, él ya tenía 33 años. Un poco tiempo después de haber iniciado estos estudios, va hacia París. Y en este lapso, descansa o permanece un año en Manresa. Este momento de Manresa es muy importante también en su cauce de vida. Pues, en cierto momento, al estar a un lado del Cardoner, del río Cardoner, tiene una especie de iluminación que para él es muy importante. Y en sus palabras, él dice que esta experiencia dejó tan iluminada su mente, que se sintió como si fuera otro hombre con otra mente. Esto en sus palabras. Posteriormente, llega a París, donde continúa sus estudios universitarios. Y además conoce a varios de sus compañeros, con quienes fundaría posteriormente la Compañía de Jesús. Algunos de estos personajes son Francisco Javier y Pedro Favro. Una de las grandes características que sus compañeros reconocían en él, era la capacidad de Ignacio de acompañar a los demás a alcanzar y desarrollar sus potencialidades. Asimismo, Ignacio generó un instrumento muy importante, que es de sus más grandes legados, que son los ejercicios espirituales, que en breve te comentaré más a fondo, pero se trata de una práctica meditativa. El caso es que ya cuando tenía un grupo más conformado, el Vaticano incluso mandaba a estas personas, a este grupo de Ignacio, a realizar misiones de enseñanza. De hecho, los 10 primeros fundadores de la compañía, se dispersaron por Europa y Asia para realizar sus distintas misiones. Cuando ya se intentaba conformar una compañía sólida, se les dio la opción de ser absorbidos por los teatinos. Sin embargo, después de fructíferas negociaciones, lograron convencer al Vaticano de conformar su propia compañía con sus propios estatutos, y ya de ahí fueron creciendo globalmente. Consolidando la compañía de Jesús, que hoy cuenta con más de 450 años. Respecto que prueba el liderazgo de Ignacio, un liderazgo que sin duda tiene como fortaleza el saber acompañar a los demás, a encontrar sus potencialidades y desarrollarlas. Asimismo, un aspecto importante de la labor de Ignacio era la cuestión de salir a la vida cotidiana a las calles y desde ahí realizar el servicio. Un concepto muy importante en torno al legado de Ignacio es el magis, que significa más en latín. Este magis significa que cuando hacemos algo, alguna acción, debemos buscar el bien mayor. Un bien mayor que se realice a través de nuestras acciones, de nuestras acciones cargadas de amor en el servicio a los demás. En su modelo de la compañía, la igualdad, la equidad era muy importante también, pues no importaba el sector social de donde provinieran los aprendices, todos tenían un espacio en la compañía. Te comentaba también hace un momento que uno de los grandes legados de Ignacio fueron los ejercicios espirituales. Este instrumento, que sienta su metodología en cuestiones meditativas, implica una práctica constante, de ahí el nombre de ejercicios. Esta práctica se centra en el autoexamen, en el examinar la propia vida y los deseos de la persona, de modo que pueda elegir qué dirección quiere tomar y qué rumbo quiere dar a su vida. Para ello, durante los ejercicios espirituales, que en su origen duraban 30 días, hoy existen distintos modelos, pero en su origen duraban 30 días, se buscaba identificar los recursos propios de la persona, así como resolver aspectos desordenados de la vida, que comúnmente se conocen como afectos desordenados. Para esto, existe un acompañante que es el director espiritual. Esta es una persona con experiencia, quien, vaya, no va a juzgar a la persona que acompaña, más bien va a reflejar lo que la persona está viviendo, va a ser imparcial, va a apoyar el autodescubrimiento de la persona, lo cual también podemos ver que es un aspecto muy humanista. Durante los 30 días que dura el modelo original de los ejercicios espirituales, la persona está alejada de los ruidos de la vida cotidiana. De hecho, no tiene contacto con aquello que está afuera. Hoy en día, también las personas que toman los ejercicios espirituales, dejan a un lado todos esos ruidos, por ejemplo, el celular, el internet, tú te imaginas viviendo de esta manera los 30 días de los ejercicios espirituales. Es así que al finalizar los ejercicios espirituales, quien los practica, se espera que tenga mayor claridad en poder responder a las preguntas, ¿Quién soy? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué me detiene? Otro elemento importante es el discernimiento. El discernimiento implica llevar una conciencia y un poder de decisión de nuestras propias acciones. Y para esto es importante hacer conciencia de los afectos, de las emociones que vivimos ante situaciones determinantes. Además de los pensamientos alrededor de estas situaciones y cómo al integrar estos dos aspectos de emoción y pensamiento podemos actuar de la mejor manera. Otra aportación es la pausa ignaciana. Esta pausa ignaciana se refiere a detenernos por lo menos un par de veces al día para examinar qué está pasando con nosotros. Uno, un momento importante puede ser en la mañana, en donde podemos plantear las metas que queremos para el día. Otro momento puede ser al final, al final del día, en la noche, en donde podemos recoger los frutos del día, examinar cuáles fueron las oportunidades que se nos presentaron, cómo las enfrentamos, qué respuestas dimos y también qué metas logramos o qué otras cosas podemos continuar mejorando de nuestras propias personas. Otro concepto que quiero compartir contigo es el de la indiferencia ignaciana, que se refiere a dejar de lado cualquier apego que nos genere afectos desordenados. Esto nos da mayor libertad y nos permite responder de manera más adecuada y creativa incluso a las situaciones que se nos van presentando en el aquí y en el ahora. Por último, quiero presentarte, introducir los cuatro elementos medulares del liderazgo ignaciano. Uno de ellos es el conocimiento de sí mismo, que me imagino que ya fuiste percibiendo alrededor de las aportaciones de Ignacio. Por ejemplo, los ejercicios espirituales facultan mucho el conocimiento de sí mismo, pues al tener conocimiento de nosotros mismos podemos dar dirección y sentido a nuestra vida. Un segundo elemento es el ingenio, que se refiere a saber dar una respuesta original a las situaciones que se nos van presentando en la vida. Un tercer elemento es el amor, que significa que aquello que hagamos, que aquello que emprendamos lo hagamos con propósito y con pasión. Y un cuarto elemento es el heroísmo. Este heroísmo también se refiere a cómo actuamos y se espera de nosotros el deseo de mirar en nuestras acciones hacia algo más grande, respondiendo a brindar el mayor servicio posible hacia el otro.